Hola a todos, este video es la segunda parte de Liseberg de One Punch Man. Empecemos. Nivel 3. En medio de la oscuridad. Nivel 4. Es un dibujante muy bueno que se dedica a recrear con su estilo los diferentes personajes de One Punch Man. Realmente su trabajo en lo personal lo considero muy bueno, ya que muchas veces ha creado grandes cosas, incluso se ha propuesto redibujar la pelea de Saitama vs Garou Monstruo, tomando como base la pelea original de One y su webcomic. La enciclopedia oficial de One Punch Man que fue lanzada en 2015, donde se explican muchos detalles del manga y de los primeros tomos impresos, explicando como funciona la asociación de héroes, los rangos que tiene para calificar a los héroes en diferentes habilidades y destrezas, datos curiosos sobre muchos héroes, entre otras cosas, recomiendo conseguirlas si eres fan de esta obra y también si quieres saber más del tema. Tengo un video hablando de esto a profundidad. Los hamaques son capítulos especiales que vienen al final de cada manga en físico, se consideran canon y cuentan diversas historias extra, fuera del tiempo de la trama que ocurre en esos momentos. Normalmente son historias cortas donde vemos a los personajes interactuar en diversas situaciones que suelen no durar más de dos hamaques, realmente conseguirlos por internet es un poco difícil ya que muchas páginas no los publican, pero vale la pena leerlos en físico. Algunos ejemplos son números y el día libre de Tatsumaki. Este nivel puede referirse a dos cosas. Es el videojuego oficial de One Punch Man para celulares, donde se trata principalmente de un juego por turnos donde se tiene como objetivo pasar todos los niveles presentes, consiguiendo habilidades y personajes que permiten llegar más lejos. Ya probé este juego en su momento y es interesante por los diversos eventos que presenta, pero en momentos te puedes llegar a atorar en niveles, por lo que estás obligado a jugar más para salir adelante o gastar un poco de dinero real para acelerar este proceso. También se puede referir a las ovas donde Saitama le cuenta a su discípulo cómo consiguió su traje de héroe. Al enfrentarse a un pequeño grupo de criminales que buscaban quebrar a los negocios cercanos de la ciudad Z, Saitama aquí defiende al sastre que siempre arreglaba su traje deportivo, hasta que un día decidió darle su último trabajo, el traje de héroe que ahora usa al ver que sus acciones eran únicas. Esta teoría se crea a partir de que los monstruos en el mundo de One Punch Man nacen de las obsesiones de los humanos como crablante. Saitama se obsesiona con convertirse en el héroe más fuerte de todos, que lograría derrotar a los monstruos de un solo golpe, y como conocemos las obsesiones insanas, llevan a la monstrificación. La situación se tiene como rumor que Saitama en su proceso de crecimiento pudo haberse convertido en un Kaijin, esto no se descarta del todo porque existen Kaijins que comparten apariencia muy similar a la de los humanos. En lo personal no creo que sea verdad, pero es una divertida teoría ya que puede representar que el gran cambio de Saitama al transformarse en monstruo fue perder su cabello. En el momento en que Child Emperor se enfrentó a Phoenix Man, hubo un momento de debilidad en el cual dudó y casi acepta la célula de monstruo que le ofreció el Kaijin, si no fuera por Saitama quien detuvo esto. El héroe clase S probablemente sería ahora un Kaijin y lucharía al lado de la asociación de monstruos. Metal Knig fue el encargado de recoger los escombros de la nave de Boros y reconstruir la ciudad A, transformándola en la nueva base de la asociación de héroes. Hay una gran posibilidad de que Metal Knig, encontrará el cuerpo de Boros e intente revivirlo al ver que es uno de los seres que atacaron la tierra sin motivo aparente, pienso que desconoce su poder y potencial. La profecía que mató al evidente Madame Shibabawa podría ser la misma que envolvió en la locura a Sikos en el webcomic, ya que ambas vieron un destino terrible para la tierra y los seres humanos que hizo que ambas entendieran que el mundo está en grandes problemas. La habilidad que obtuvo Sikos era el tercer ojo y realmente es de las más interesantes en el mundo de One Punch Man. De acuerdo con las palabras de Murata, los poderes de estos dos Kaijins son de un origen similar, siendo un misterio muy grande. Ambos también tenían la misión de acabar con los humanos debido a que los consideraban una plaga o seres inferiores. Esto hace referencia a que Saitama tiene como mascota a Black S, ya que después de que se encontraron, posterior al final del arco de la batalla contra el monstruo humano, este ser misterioso decidió irse con el calvo. Sin embargo en lo personal no lo llamaría prisionero, sino sería la relación como que tiene hoyuelo de Mopsicho con Mop, siendo más que nada un personaje que espera el momento indicado para contraatacar o hacerse más fuerte. Lo de Flash y Flash está más relacionado con su apariencia, ya que presenta rasgos muy femeninos que puede hacer en un principio que se confundan. Aunque en realidad y canónicamente es un hombre. En una de los CDs de One Punch Man se nos presenta el simulador de genocidio virtual, un experimento del Dr. Kuseno que serviría como entrenamiento para genos. En este, varios héroes se enfrentarían a Asura Kabuto en su forma carnaje, donde dependiendo del simulador se activaría la victoria o la derrota y un tiempo determinado, teniendo varios resultados interesantes, hasta que Saitama usó el aparato y lo destrozó totalmente al intentar replicar el poder. Al conocer el pasado del héroe clase S, se entiende perfectamente a lo que se refiere este punto. El héroe en su pasado muestra una tez blanca pareciendo ser de otra etnia, pero al momento de irse volviendo fuerte su piel, comenzó a tener un brillo oscuro muy característico, del cual ahora está muy orgulloso, esto causó una ligera polémica que realmente no llegó a ninguna parte, y en mi opinión un poco innecesaria. Esto hace referencia a la suerte tan grande que tiene King, ya que parece incluso que tiene una especie de poder que altera la realidad, que lo hace siempre salir ileso de situaciones demasiado complicadas. Un ejemplo y el más peligroso es, cuando se enfrentó a los ejecutivos, donde se mantuvo bajo control y ninguno de los monstruos, decidió atacar a pesar de que es una persona normal. También son conocidos como CD-Dramas. Son un conjunto de cuatro volúmenes de audios con los actores de voces originales en Japón, donde se relatan diversas historias en la vida cotidiana de nuestros protagonistas. El primer volumen tiene una duración de 67 minutos, el segundo 64, el tercero 60 y el cuarto 60. Todos están escritos y supervisados por One. No voy a hablar tanto en profundidad del contenido ya que pienso dedicar un video aparte, pero recuerdo que en su momento alguien en YouTube realizó una traducción, la dejaré en la descripción del video por si les interesa. Este puesto trata de una pequeña pregunta que le realizaron a One sobre dos de los personajes más poderosos que ha creado. Por un lado el protagonista del manga de Mob Shichoshi en contra la poderosa esper número uno de la asociación de héroes Tatsumaki. One comenta que en este enfrentamiento Tatsumaki ganaría, sin embargo, si Mob se pone serio no está seguro de quién ganaría. En lo personal se me hace difícil decidir un ganador. La cuenta de Nebukoro es la cuenta de ex del maestro Murata, donde se dedica a hacer publicaciones del manga de One Punch Man. Este punto puede hacer referencia a los diversos bocetos que publica en su cuenta donde muestra cómo es el proceso de dibujo del manga. Recomiendo seguirlo si quieres ver dibujos originales. One Punch Son es la canción final cantada por el actor de voz de Sonic, Ikikahi, en el tercero va, The Ninja Woist o Complicated. La canción tiene licencia de Lantis Company. En lo personal no noté esta canción cuando vi las ovas hace tiempo. Una de las cosas más interesantes de One Punch Man es el origen de los monstruos. Durante toda la obra se ha mostrado que el proceso de monstruificación en los seres humanos se puede llevar a cabo de diversas maneras, una de ellas es el uso de células de monstruo que ya vimos en un punto anterior, pero en este puesto hablamos de la monstruificación natural. Para el caso de los dos personajes aquí mencionados, tenemos que conocer a los Ugmons, monstruos que nacen de la frustración de humanos que son considerados feos, los sentimientos de celos o inferioridad se convierten en odio, cubriendo sus corazones de oscuridad teñida de maldad. Su fuerza después de convertirse en monstruos está influenciada por la fealdad de sus corazones. Este fue el caso de Sue Edmas quien fue un hombre frustrado por su apariencia hasta que se convirtió en un monstruo, pero al mismo tiempo su cuerpo cambió a uno socialmente considerado como hermoso. Esto también pudo pasar con Doese quien es una cajín humanoide, que en su pasado pudo haber sido considerada fea y por esta frustración logró monstruificarse, pero al no conocer su pasado solo queda teorizar. Sue Edmas que es miembro de la evaluación de rango de héroe. Evalúa los puntos que le otorga a cada héroe para que pueda subir o bajar en el sistema de clasificación. También es asesor especial de la asociación en relaciones públicas. En el webcomic se revela que el objetivo de Beauto es encontrar al héroe ideal para acabar con todos los monstruos y prepararse para la era de cambio, por lo que desde el inicio del manga se muestra como está constantemente evaluando y haciendo pruebas a los héroes, como con Genos y después lo haría con Saitama al ver su increíble poder. Esto en sí puede ser un meme, pero algo innegable es que Garou tiene un gran parecido con Ban, su maestro. Como se revela en el pasado del viejo, él fue un artista marcial muy popular y al igual que suiryu era muy aclamado por las mujeres, por lo que hay posibilidad de que sea su hijo. En lo personal no creo que sean parientes o que Garou sea su hijo, en el anime no se muestra la imagen de su padre real, pero vemos como interactúa cuando era niño con él al ver la televisión. Pienso que inconscientemente el cazador de héroes basó su estilo en el de Ban por la admiración y respeto que le tiene. Un tema muy sonado desde que se reveló en el manga que existe un posible traidor. Nribe Knig fue el primero en hacer que sospecháramos de la maldad de Metal Knig, posiblemente para desviar la atención de él mismo. Como se ha visto recientemente en los capítulos del webcomic, este personaje tiene un pasado similar al de Genos, donde su aldea fue destruida por el cyborg loco y comenta que el culpable fue Bozoi. Sin embargo, este personaje durante toda la obra ha mostrado actitudes sospechosas que pueden apuntar a que está engañando a Genos y manipulándolo para acabar con Bozoi. Posiblemente tenga una relación con la organización, un conjunto de robots y cyborgs que se ocultan bajo las sombras, pero planean destruir a la humanidad. Hasta la fecha de publicación de este video no se conoce la conclusión de este misterio, pero creo que estamos cerca de descubrirlo. Este punto habla específicamente del total de las 12 ovas animadas de One Punch Man, siendo que las primeras 6 fueron publicadas posteriormente de la terminación de la primera temporada. Las otras 6 ovas fueron transmitidas al terminar la segunda temporada. Recomiendo mucho verlas, tienen historias un poco separadas a la historia original y son de corta duración, aunque las ovas de la segunda temporada son un poco más difíciles de encontrar. Durante una temporada, Murata hacía estrellas donde dibujaba el manga de One Punch Man, mientras algunos fans realizaban preguntas y él respondía a algunas cosas interesantes sobre el futuro de la obra, en muchos casos teniendo una idea o expresándola, pero al tener el producto final cambiando completamente. Su última transmisión fue en septiembre de 2018 y hasta ahora no las ha retomado. Como parte de la mercancía de One Punch Man, fue hecho un juego de cartas llamado Hachamecha, se lanzó el 21 de noviembre de 2015. El tutorial de cómo jugar se encuentra totalmente en japonés, por lo que no entiendo totalmente cómo funciona el juego. El manga de One Punch Man ha sido muy popular en los últimos años, logrando colaboraciones con diferentes compañías de videojuegos, introduciendo varios personajes o estilos de personajes. Algunas colaboraciones son las siguientes. Overwatch, Grand Summoners, Valkyrge Connect, Free Fire, Summoner Wars Chronicles, Puzzle y Dragons, Shadowverse, Knives Out. Los Storyboards son un organizador gráfico que planifica una narración o, por ejemplo, un objetivo de escritura. Se puede usar un software especial para crear buenos guiones gráficos, que son una forma poderosa de presentar información visualmente. La dirección lineal de las celdas es perfecta para contar historias, explicar un proceso y mostrar el paso del tiempo. En esencia, los guiones gráficos son un conjunto de dibujos secuenciales, que cuentan una historia con puntos clave. En el caso de este subnivel podría hacer referencia a los Storyboards, que One realizó en versión de webcomic. En unas páginas se observa como Van se enfrenta al 100% contra el 100 pies anciano y otros sucesos interesantes. Uno de los posibles finales del manga y webcomic de One. La entidad God se nos ha presentado como un ser sumamente poderoso capaz de otorgar poderes a humanos y monstruos por igual para destruir a los humanos, teniendo rencor y odio por la especie, que hasta el momento desconocemos sus motivaciones, pero en el manga se está dando contexto a la existencia de esta entidad y un poco de su pasado. En el webcomic aún se mantiene la historia más en misterio, pero algo que se ha teorizado es que este ser será el rival final de Saitama. Han salido varios fanfics donde se muestra cómo podría ser la pelea entre estos dos personajes sumamente poderosos. En lo personal creo que este ser serán muy importante para la conclusión de One Punch Man manga y webcomic, solo que el desarrollo de ambas historias será totalmente diferente. Una vieja teoría de cuando no se conocía la verdadera identidad de Blast, donde al no revelarse totalmente el diseño, se pensaba que estaba relacionado al trabajador llamado Buso. Esta teoría nace de los primeros diseños de One sobre el personaje, ya que de cierto modo este trabajador sí es parecido a Blast. También algunos fans tenían la creencia de que Sipch podría ser Blast. Tengo pensado hablar más a profundidad de este punto en un video aparte, pero a grandes rasgos, este subnivel habla de cómo el mundo de One Punch Man pasó por varias eras de cambio. La primera etapa fue cuando las diferentes naciones del mundo iniciaron varias guerras mundiales, causando casi por completo la extinción de la humanidad. Los que quedaron, decidieron dejar atrás los conflictos y priorizaron la supervivencia de las nuevas generaciones, por lo que se unificó el idioma y el gobierno para mantener la supervivencia humana. Sin embargo, los desastres, la contaminación, la radiación y el incremento de los niveles del mar hicieron que criaturas perjudiciales comenzaran a nacer, los monstruos. La humanidad nuevamente sería acorralada hasta la extinción, por lo que los sobrevivientes fueron obligados a moverse al centro del supercontinente, donde nuevamente prosperaron. Pero la aparición de monstruos constantemente y las monstruificaciones naturales han incrementado, por lo que se puede acercar una nueva era de cambio, donde los humanos volverán a ser orillados a su final. Todo esto fue revelado por Stuart Musk, quien ha dedicado su vida a investigaciones sobre la monstruificación. Se puede decir que realmente One Punch Man es un mundo bastante complejo que me gustaría ver desarrollado en el manga o el cómic. Una teoría interesante sobre la entidad God que puede ser verdad. Hasta el momento no conocemos totalmente las habilidades de este ser, pero hay una que es constante. El dar poderes a otros seres vivos. El primer heraldo sería Homeless Emperor, que al conocer la verdad del mundo, God le otorga un poder enorme capaz de rivalizar con los héroes de clase S, siendo que inicialmente era un humano común. El segundo heraldo sería Sikos, quien también recibe una enorme cantidad de poder y comienza a creer en la destrucción total de los humanos, siendo que gracias a este poder pudo enfrentarse a varios clases S al mismo tiempo. El tercer heraldo sería Garou, quien con solo un poco del poder de God pudo rivalizar con Saitama y ningún otro héroe tenía oportunidad contra él. De acuerdo con las palabras del Dr. Genus, a todo ser vivo le es asignado por Dios un limitador, realmente no se conoce si habla de la entidad God, pero en caso de que así sea, este ser es capaz de influir en la vida misma, haciendo que todos los seres vivos tengan un límite de crecimiento de poder y además dando sus habilidades específicas. Por esto en el mundo de One Punch Man existen seres con capacidades sobrehumanas y otros humanos normales. God tendría el control de todos aquellos que desarrollan sus habilidades y del límite de las mismas, otorgando poderes especiales a unos pocos entre miles de millones, con un error en su sistema que sería Saitama. Eso sería todo por el video, espero les haya gustado. Recuerda dar like y compartir. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.